Vengo ante tu altar, señor en ruegos, Buscando tu consuelo, me siento desmayar. Hoy cual marinero, que en su nave combate, Con las olas de embravecido mar. Es la cuarta vela de la noche, Y pronto mi barca puede naufragar. Más a mí se acerca el maestro, Con manos extendidas, reprendiendo a la mar. Hoy confieso ante ti maestro, Soy aquel marinero, que lucha con el mar. Porque en este mundo, que habitamos, Igual que hay en los mares, Se puede naufragar. Es la cuarta vela de la noche, Y pronto mi barca puede naufragar. Más a mí se acerca el maestro, Con manos extendidas, reprendiendo a la mar.